¿Cómo tocar la canción del exorcista? Empezaremos tocando Mi Después La Después Si De nuevo Mi Y terminamos con Sol y La Ahora volveremos a hacer lo mismo Pero con una menor velocidad Y poco a poco le iremos aumentando la velocidad Y sería así Y cada vez más rápido ¡Suscríbete al canal!